El Club Alma acoge este fin de semana, 2 y 3 de diciembre, la exposición fotográfica de Tanqueray Nambertén y Vanity Fair sobre la búsqueda de la perfección. Cuéntanos un poquito la exposición, un poco para venderla de cara a este fin de semana. Pues la verdad es que vamos a hacer unas jornadas con el paraguas de Vanity Fair, pero con la organización también de Tanqueray, que se llama Perfecten, y lo que es una celebración de la pasión y una exposición sobre marcas que han hecho de lujo su esencia y su ADN. ¿Cómo te sientes con que te hayan elegido a ti para dar mañana la charla? Pues lo he vivido como un privilegio, porque hay muchísimos compañeros en España que se dedican al trapo y que lo hacen igual o mejor que yo, y bueno, pues que me hayan elegido, pues un gran honor, por supuesto. Además que te hayan elegido como sinónimo de perfección. Bueno, eso me parece muy presuntuoso por mi parte, incluso repetirlo, pues mucha, mucha ilusión y sobre todo pues ir de la mano de Tanqueray y de la mano de Vanity Fair, que en fin, ya son dos nombres de primerísima magnitud, o sea que muy ilusionado. ¿Cómo te sientes con que Vanity Fair, Tanqueray haya apostado por ti para presentar este evento sobre la perfección? Bueno, pues un honor, ¿no? Y pues al principio me sorprendió, pero porque de repente pensé, oye, a ver, ellos hablan siempre de los valores, ¿no? Que representa la marca, que representa la revista y en esa medida pues yo creo que también me siento identificada con Vanity Fair y con Tanqueray y Ten. Así que nada, estoy contenta, ilusionada de estar presentando esta noche y de ser la embajadora de la noche, así que vamos a ver cómo sale todo. ¿Para ti qué es la perfección? Es ser uno mismo y estar a gusto consigo mismo. Nadie somos perfectos y las imperfecciones tienen su qué, ¿no? Cada uno con sus imperfecciones es lo que hace diferente al resto. Pues la perfección, yo creo que la perfección es algo que intentamos buscar, pero a lo que yo espero no llegar nunca, porque para mí la vida es estar constantemente creciendo, buscando y el día que llegue en plan, ya está hecho, pues qué aburrido, ¿no? Entonces para mí sería, pues la perfección sería buscar mejorarse a uno mismo pero sin compararse con nadie, simplemente ser lo mejor que uno pueda llegar a ser. Pues es que yo creo que la perfección precisamente está en las pequeñas imperfecciones de cada uno. Además es muy aburrida la perfección, o sea que yo creo que la autenticidad está en esos pequeños defectos que nos hacen únicos. Para mí eso es, no la perfección, pero sí un ser perfecto o alguien perfecto. Insisto, creo que la perfección no existe. Todos la buscamos, todos la perseguimos, pero es difícil de encontrar. ¿Y una tarde diez qué sería para ti? ¿Una noche? Una tarde diez, pues yo creo que acompañado de un tanqueray o un martini con mi chica seguro, sin duda. Escuchando buena música con mi pareja y mis perros, soy perfecta, con eso me conformo, soy feliz. Pues depende, por ejemplo ahora en invierno, oye yo me quedo calentita, pues con la luz de la chimenea, tomándome un cóctel, si puedo ser bien acompañada pues mejor que mejor y con una mantita, pero que conste que yo también soy mucho de salir. Entonces rodeada de amigas cualquier día, una cena, estupendo, un vinito, una copa y a bailar. ¡Gracias!